Tiso es la nueva aplicación en Nicaragua que reúne en una sola plataforma a más de cinco proveedores de envíos e incentiva y facilita al comercio electrónico. Nosotros venimos a centralizar todas las ofertas logísticas para que los comerciantes puedan gozar del beneficio de tener diferentes precios y tiempos de entrega, que los puedan ver y puedan solicitar envíos y hacer envíos a nivel nacional y pronto a nivel internacional. Los fundadores de Tiso están muy contentos con el lanzamiento de esta nueva aplicación que asegura los bajos costos de envío. Los costos que aparecen en Tiso son de igual o menor precio a los que ofrecen los aliados logísticos en su empresa normal. Si te dirigís a sus sucursales o les chateas por WhatsApp a hacer un envío, es el mismo costo que aparece en Tiso. Entonces, al final, lo que nosotros queremos ofrecer es que puedan tener ese servicio centralizado en una plataforma para seleccionar la opción más educada y la que más les convenga según su necesidad en cuanto a precio y tiempo de entrega. Tiso también es la aplicación disponible para cualquier empresa desde pequeña, mediana y grande. Es importante destacar que Tiso no cobra comisiones o porcentajes adicionales sobre el precio de los productos, solamente el costo de envío. Además, facilita a los usuarios monitorear el trayecto de sus productos en tiempo real. Amelia Calderón, TV Noticias.